Es el tema de 15 líneas que ahora también estamos cambiando. Otro tema es, creo que 15 líneas no mostraba también el concepto de lo que estamos tratando de hacer. Entonces este año lanzamos una línea que se llama Planeta, que es la que va a reemplazar a 15 líneas y se basa en hacer monovarietales, todos en un mismo estilo, con una vinificación clásica, más guardelesa quizá, mostrando ojalá la tipicidad de la cepa. ¿Y qué etiquetas vas a tomar? Bueno, seguimos con el mismo concepto de 15, que era mostrar varietales. Hasta la fecha hemos hecho Merlot, Cabernet, Barbera, Zinfandel. Y en Planeta seguimos con la parte de concepto, donde vamos a seguir este año con Petit Verdot, Primitivo, que es como el primo del Zinfandel. Mucha gente lo confunde, ¿no? Pero son diferentes, la viña es distinta, la manera, sus racimos, el tamaño de vallas es distinto. ¿Es un hecho que son diferentes cepas? Parten de ese genoma, pero obviamente en Estados Unidos se diferencian mucho. Y sacamos un blanco, que es un Moscato de Canelli. En Planeta. En Planeta. Y Planeta, bueno, la idea de Planeta es, nuestra vida realmente está siempre entre la viña, que es de lo que yo me encargo, del tema del manejo de la viña, la fecha, la cosecha, el detalle de la cosecha, la molienda y todo eso. Y tengo en la bodega el trabajo de vinificación, ¿no? Esto, y al final es un cuatro o cinco meses que estás sumamente inmerso en eso. Es una escala completamente personal. Sí, 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 es tu bodega, tú y la viña. ¿Es tu planeta? Y de ahí sale, es mi pequeño planeta de cada año, ¿no? Y eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Y entonces tenemos este año un planeta Primitivo, un planeta Petit Verdot, un planeta Moscatel. Creo que lo interesante de los vinos no es cambiar cada año y estar mezclando y buscar ese estilo de novedad. Es una identidad. Yo creo que más bien es casarte con la viña y ver cómo esa viña evoluciona en el tiempo y cómo evoluciona el clima y cómo tu nivel de compenetración, de conocimiento uno del otro va avanzando. Van evolucionando también lo que es la identidad de ese producto. Porque al final creo que mis vinos solo son una visión muy personal de nuestros terruños, ¿no? Sería muy ególatra decir, ah, no, no, mis vinos, mi visión representa el Valle de Guadalupe, ¿no? Pero bueno, tú tienes una especie de teoría sobre el hombre y el viñedo, ¿no? Claro. ¿Qué te diferencia, por cierto, de otros vitivinicultores de la zona? Sí, eso parte un poco del análisis histórico, ¿no? Cuando me pongo a analizar esto, me doy cuenta que quizá hay una corriente muy clásica donde la gente de vino durante siglos trató de llevar solamente la idea del sitio, ¿no? Del terroir en la etiqueta, en ejemplos clásicos como Burdeos o Sur de Francia, donde solo se planteaba el origen, ¿no? Esto es polillac, esto es tata y esto. Pero, y en realidad, la etnología no era trascendente para estas vinas. Y si te pregunto, por ejemplo, ¿cuál fue el etnólogo de Cheval Blanc en tal tiempo? Nadie tiene idea, ¿verdad? Porque la idea es eso. Yo creo que es muy difícil hacer vino solo de viña y no tener una participación. Técnicamente hablando, las decisiones que uno toma como etnólogo en la viña van a darle una personalidad muy definida al vino. O sea, tan sencillo como cosechar temprano o tardía. Ah, es lo que te iba a decir. Ya es un ejemplo para los amigos televidentes que quieran dar una idea de qué significa intervenir. Intervenir es, por ejemplo, o sea, es como en algunas partes lluviosas, ¿no? Pongamos Burdeos. Si yo hablara estrictamente del terroir, ¿no? Y que la planta casi hace todo por sí sola y yo solo cosecho y lo pongo en la botella. Pues imagínate con la lluvia, si yo no intervengo y pongo caldo bordelés y combato todas las enfermedades fungosas, pues quizás solo habría soterno, quizás habrían cosas muy feas, ¿no? O sea, el hecho de intervenir no tiene que ver con un tema como de plástico, así como... No, es todo lo contrario. O sea, intervenir significa ser parte de la naturaleza. Ser, dejar de ser un espectador y comenzar a ser integrante de este ecosistema, ¿no? Fíjate que vivir, a propósito de esto que dices, he estado leyendo unas notas recientes sobre la salinidad de los vinos de Ensenada y creo que una manera como de evitarla o a lo mejor es tal cual con esta intervención que tú haces, ¿no? A lo mejor puedes comentar algo a este respecto. Bueno... O la mineralidad, pues a lo mejor es más... La salinidad quizá hubo un tiempo en que se ha dado más, pero yo creo que esa salinidad tiene que ver con técnicas y ideas enológicas, más que necesariamente que tengan este carácter tan presente. Creo que todos nuestros vinos son de los mismos terruños y no tienen... Claro que tienen el... ¿Pero tú la controlas? ¿Podemos decir que tú controlas la salinidad de los vinos que haces? Sí, en alguna forma no es que la controle, es que trato de minimizar su expresión. Si no es parte del carácter que quieres para el vino. Claro, entonces ahí el tema del riego es trascendente, por eso digo que tienes que ser parte del viñedo. La viña por sí sola y sobre todo en nuestra zona no obtiene agua. La napa de agua está muy profunda, quizá en algunos casos llegue a ella, pero generalmente esta napa es salina porque el suelo es de origen salino. Entonces lo que yo trato de hacer es tener un manejo de riego mucho más apropiado. Quizá me voy en contra de todo lo que está tradicionalmente establecido, de que deben haber raíces profundas y que la raíz debe llegar a la napa. Eso funciona bien para Francia donde llueve mucho y hay una napa subterránea y ellos tratan de que la planta sea independiente. En mi caso, ahí hablo de los contextos, tienes que ser parte de la viña para entender qué está pasando. Y en mi caso, en las viñas en las que yo trabajo, tenemos este tema. Entonces lo que yo hago es regar y tratar de mantener todo lo contrario, raíces superficiales. Eso las hace muy sensibles a las olas de calor, las hace muy dependientes, pero por otro lado están muy unidas a mí y yo tengo que ser parte de ellas. Entonces nuestro riego quizá es más superficial. Cosas tan sencillas como poner una piedra bajo el gotero para que el volumen se abra. Pero al final lo que importa es el concepto. Lo que hacemos es tener raíces mucho más superficiales que absorben agua menos salina y de alguna forma, el agua es la misma que sacamos de los pozos, pero quizá con este tema de cantación no tiene tanta sal y eso no se transmite tan. O sea, estos vinos claro que tienen un punto salino, pero creo que es un punto más de complejidad que de definición de la... Es como la firma del perruño que poco se la vas a... No pretendo borrarla, simplemente trato de buscar una armonía que para mí sea más agradable. Gracias.